Esta semana tenemos aves contra tecnología, explosiones de alta velocidad, carreras en frío, un dron para surfear y la nueva serie de Pokémon. Hola a todos y bienvenidos a los vídeos más hot de la semana. Número 5 Detener un dron desde el suelo no es nada sencillo, es por eso que ahora existen águilas que ayudarán a derribar cualquier dron a su paso. Hay algunos que utilizan bazookas con redes, pero en este caso la policía holandesa está apostando por estas águilas para derribar a los drones. Número 4 Solo para que vean lo impresionante que es la película de Mad Max Fury Road, muchas de las grandes escenas casi ni necesitan efectos especiales. Son coches con explosiones de verdad como debería ser. La verdad se nota la diferencia cuando una película utiliza efectos especiales o pantalla verde. Número 3 El calentamiento global es un problema serio y para disfrutar lo que nos queda de las capas polares, este coche completamente eléctrico de la Fórmula E va a toda velocidad en esta especial pista de hielo. Estos coches no utilizan un motor de combustión, esto significa que son cero emisiones, así que el hábitat de los osos polares y los pingüinos está intacto. Bueno, más o menos. Número 2 Olvídate de los barcos y utiliza este drone de carga. Así podrás practicar esquí fácilmente en el agua, simplemente toma la cuerda y disfruta el paseo. Después lo van a usar para las patinetas, después los van a usar para pasear a los perros y cada vez nos vamos a hacer más flojos. ¿Qué no viste Wally? Número 1 Pokémon acaba de anunciar una nueva miniserie animada, exclusiva para YouTube, en donde seguirán a Red en una historia más apegada a los diferentes juegos de la serie. Y sí, seguimos en el tren de Pokémon, aunque ya nadie use el juego en su celular. Estos fueron los videos más hot de la semana. Y recuerden que esta es la selección que hacemos todos los domingos de los videos más geeks destacados de la semana. Nos vamos con el video cero, y mucho cuidado con los eclipses lunares que los podrían atacar. ¡Joder! 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 ¡Joder!